Víctor Ramón Ramírez Vergés se entregó este jueves ante el Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien es acusado por la institución del orden de robo. Al ser cuestionado, narra su versión de los hechos. Supuestamente ellos me acusan de robo y que yo compraba de motocicletas robadas. Y eso es mentira. Ellos lo que me quieren es hacer la vida imposible. ¿Tiene alguna documentación? Claro, mira, y mi factura. Tengo mi factura y tengo los papeles también. ¿Qué alega la policía cuando dice que tienes una pistola ilegal, que estás involucrado en el robo de unas pasolas? Eso es mentira. Yo nunca me involucraba en vainas robadas. Toda mi vida yo me he expuesto a trabajar en mecánico. ¿Cuántos años? Como 15 años que yo he trabajado en mecánico. ¿Anteriormente habías tenido conflicto con la Policía Nacional? No. Un allanamiento que realizaron en la vivienda de tu madre. ¿Qué puedes decirme de eso? No, que todo lo que yo tenía ahí tenía un papel. Tú sabes que algunas veces uno arregla un motor y los dueños te dejan lo que queda. Te lo dejan y tú lo huayas para acá a la mina y todo eso fue lo que trajeron para acá. Y los hierros y todos los hierros que yo trabajaba. Asegúrateme por su vida y reitera, le quieren hacer daño. Porque tengo miedo, porque ellos andan diciendo que me van a matar. Entonces yo tengo que estar corriendo y incondiéndome de sitio a sitio. Entonces yo tengo una niña chiquita que mantiene. Entonces no la puedo mantener. Entonces voy a tener que hacer cosas que yo no quiero hacer. Llamado que tú haces a las autoridades. Tu madre alega que no quiere que se te maltrate, puesto que hace años ya un hermano tuyo falleció en circunstancias parecidas. Sí, ellos lo mataron, la policía. ¿Con quién dicen ellos que tú andabas? Se habla desde un punto de drogas. Ellos me involucran que yo era asesor de Jeffrey, que mataron en el punto de tal drogas. ¿Lo conocías? Jeffrey y yo eran amigos antes. Teníamos mucho tiempo que no ligábamos ni hablábamos, porque él era pelotero y todo eso. Familiares en la hora detenido exigen una investigación y niegan los hechos que le imputan. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.